Y vamos a cantar una canción que dice... Pinta tu vida de colores, que el universo está en ti Un arcoiris maravilla, brilla muy dentro de tu ser La luna blanca como un queso, queso que tiene el verde mar El cielo, el agua y las estrellas, píntalo todo a todo bar Píntalo, con los colores que en ti están Píntalo, que sin colores vida no hay Y píntalo, que solo tú puedes lograr Que tu vida se llene de vida, y tu vida sea una maravilla Que tu vida sea una maravilla pintada por ti Píntala, con los colores que en ti están Píntala, que sin colores vida no hay Y píntala, que solo tú puedes lograr Que tu vida se llene de vida, que tu vida sea una maravilla Que tu vida sea una maravilla pintada por ti Y otra vez... Píntala, con los colores que en ti están Píntala, que sin colores vida no hay Píntala, que solo tú puedes lograr Que tu vida se llene de vida, y tu vida sea una maravilla Píntala, que tu vida sea una maravilla pintada por ti Sí, señor ¡Gracias! Gracias.